Pachuca, aquí viene Pachuca, empieza los movimientos para buscar el remate, el servicio, el remate, gol, gol, de los Tuzo, fútbol, traer marcas, aquí lo vemos y bloquear a los posibles defensores para que al espacio llegue de atrás Víctor Guzmán, quien parte en un origen de la jugada por fuera del área y luego le pone un enfrentazo extraordinario. La acomoda en medio de un mar de piernas al rincón, imposible para el arquero, qué golazo de los Tuzos. Ahora, no puede ser si hablaba sobre todo de la recomendación del Arcamón a su gente.